Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Usted sabe, descentralizar es el punto seguro en cualquier programa de gobierno en los últimos 12 años. Es tan obvio que a nadie se le ocurriría la posibilidad de no ponerlo. Sin embargo, es una tarea que no ha avanzado prácticamente nada durante los mismos años. Las razones, las mismas que no nos permiten, por ejemplo, reformar el sistema binominal. El control del poder político y económico parece ser un dulce demasiado sabroso para permitir efectivamente que las regiones crezcan, cediendo, por ejemplo, atribuciones o recursos. Hemos tratado este tema desde lo general a lo particular. Hoy navegaremos en aguas profundas de la descentralización. Soy Paloma Águila. Bienvenidos a Panorama 15. Estamos secos. Y esta ya no es solo la frase de Coquimbo, como lo vimos en capítulos anteriores. La falta de agua es una realidad que fluye a lo largo de nuestro país. Sin ser alarmistas, queremos mostrar el panorama general. Hoy el caso es el principal embalse del Maule, que funciona con un 14% de su capacidad. Agricultura en alarma en la nota de Claudio Aguila. Para las autoridades es preocupante, para los agricultores es sencillamente catastrófico. El déficit hídrico en la región del Maule es alarmante y así lo muestran las cifras. El principal embalse de la región, la Laguna del Maule, está al 13,33% de su capacidad. Hoy este embalse natural apenas alcanza 189 millones de metros cúbicos de agua. Su máxima capacidad es de 1.420 millones de metros cúbicos. La diferencia es afismante y el problema para los agricultores es que por ley no tienen mucho que hacer. La Laguna del Maule se encuentra al 14% de su capacidad. Esto quiere decir que no puede ser utilizada para el riego, a no ser de contar con una autorización presidencial. El temor de los agricultores es que el invierno sea igual de seco como los anteriores. Y de ser así, la agricultura maulina entraría en una severa crisis de tres años de sequía. Sin duda, sin reservas de agua, toda la región pasa a tener el mismo régimen, ¿no es cierto?, que es el régimen natural de los ríos. No es cierto, no va a haber ningún aporte extra, así que la laguna no es capaz de acumular suficiente agua. El agua proveniente de la Laguna del Maule es utilizada para el riego de 200.000 hectáreas productivas, de un total de 350.000 que existen en la zona. El trabajo del gobierno para la temporada invernal se centrará en la recuperación de embalses, creación de otros y un programa público-privado de siembra de nubes que permitirá aumentar la cantidad de agua caída en un 10% cada vez que existan lluvias. En la región del Maule no tenemos falta de agua. Somos una región en realidad privilegiada. Sí tenemos muchos problemas en cómo la almacenamos, cómo la utilizamos y la eficiencia con que la utilizamos. Ante esta realidad, el gobierno está aportando en infraestructura, pero por sobre todo en llegar a los agricultores con tecnología para optimizar el uso del agua y así evitar que ésta se pierda en el mar. Maltrato psicológico, actos de violencia y discriminación son las principales denuncias realizadas contra algunos colegios de Rancagua, hechos en la superintendencia regional. Incluso a algunos liceos se les ha caducado el reconocimiento del Mineduc por estos hechos. Benina Arroyo nos cuenta más. La capital de la región de O'Higgins, Rancagua, es la comuna con más denuncias interpuestas en la superintendencia de educación. Posee un 38% de las acusaciones entre los meses de octubre de 2012 y marzo de 2013. Del total regional, la mayoría son por maltrato psicológico y cancelación de matrícula. Según el registro de los últimos seis meses, se han recibido 191 casos, 73 de ellos en Rancagua. La mayoría emerge dentro de la educación subvencionada que posee el 54% del total de las denuncias por diversos motivos. Discriminación por etnia, religión, también está llegando mucho la discriminación por la sexualidad. Los directores de establecimientos educacionales reconocen el problema e indican que hay mayor fiscalización y también más acceso a la información y facilidades para denunciar. Se nos genera este problema de que ellos solamente hacen alusión a sus derechos y las responsabilidades que las asume. Antes el profesor tenía cierto respaldo con el apoderado. Hoy en día no se sabe si el apoderado va a estar con uno en algunas acciones. Muchas veces hay acciones de los alumnos que son avaladas por los apoderados. Otra situación detectada en los colegios y liceos es el mal uso de las redes sociales, donde los alumnos también generan violencia para denigrar o desprestigiar a sus pares. Que hacen muy mal uso de las redes sociales, el vocabulario es muy fuerte, de las damas sobre todo, se atacan muy brutalmente, se dicen garabatos muy de alto calibre que ni siquiera los varones yo creo que somos capaces de utilizar para desprestigiar o hablar de una dama. A la fecha, tres han sido los colegios sancionados con la pera máxima, que es la caducación del reconocimiento por parte del Mineduc en la región de O'Higgins. Se trabaja en diversas políticas para disminuir los actos de violencia, discriminación y maltrato al interior de los establecimientos educacionales, que permite una baja en las cifras de denuncias y puedan contar tanto alumnos como docentes con un mejor clima de convivencia en los recintos escolares. En Rancagua, región de O'Higgins, Lenin, Arroyo, Panorama 15. Una de cada cinco personas en la Araucanía sufre de obesidad mórbida. Esta dura enfermedad hoy tiene una alternativa de superación y nos la cuenta Silvia Payán. La obesidad mórbida en la Araucanía alcanza al 20% de su población, una realidad que preocupa pero que no ha desarrollado acciones concretas para su erradicación, panorama que hace aún más destacable la iniciativa que lidera en la zona un equipo de profesionales de la Universidad Santo Tomás. Tratamos de cambiar el suite, de que una alimentación saludable también es una alimentación al alcance de ellos y también sepan reconocer las porciones. Son tremendamente importantes poder apoyar desde ahí todos estos cambios que genera y provoca esta nueva manera de vivir. Iniciativa que más allá de las cifras, en su etapa piloto, benefició a 30 personas, integrantes de la Agrupación de Obesos Mórbidos de Temuco o BEMOV, quienes valoran este proyecto al permitir enfrentar esta enfermedad desde diversas miradas. Camina media cuadra con 107 kilos y ya uno está transpirando, uno está agitada. Entonces, eso para un mórbido no va al gimnasio. Entonces, cuando me hablaron de este programa, lo que yo realmente me gatilló y me gustó mucho, que una familia. Y empezamos a conversar y empezamos a dar cuenta de que venimos a través de la alimentación, que somos muy buenos para comer, pero también nos damos cuenta de que venimos por rebote, de que nuestra obesidad va aumentando, si no tomamos conciencia de que en nuestros 5 años o 2 años íbamos a ser hipertenso, diabético, toda la enfermedad que arrastra por la obesidad. Por trabajo llegamos a esto, por estar sentada, por no tener actividad física. 10 kilos bajé en 10 meses y me siento bien, pero todavía tengo que bajar más. De acuerdo a cifras de la más reciente Encuesta Nacional de Salud, en Chile un 88,6% de la población se reconoce como sedentaria, escenario que el IND quiere modificar y que reconoce en materia de obesidad mórbida, no hay programas asociados. De esta forma, una iniciativa regional pretende extenderse a todo el país, beneficiando a cerca de 9 millones de personas que en Chile viven con algún grado de obesidad. Para Panorama 15 fue el informe en las imágenes de Fernando Recondo y Silvia Paillán. Información tuerca. Desde los 80 funciona el Autódromo Villa Olímpica de Quilpue. Este es uno de los 5 circuitos que existen en el país y hoy un proyecto de mejoramiento de infraestructura busca inyectar revoluciones a este deporte, como nos cuenta Cristian Salazar. El automovilismo deportivo llama la atención de una gran cantidad de adeptos. Sin embargo, en la actualidad posee pocos circuitos, existiendo menos de 5 recintos que se mantienen con un movimiento permanente de carreras. Uno de ellos es el Autódromo Villa Olímpica de la Comuna de Quilpue, referente del deporte tuerca en la región de Valparaíso desde la década de 50 y que hasta el año 1982 funcionó como un circuito para motos y piques, pasando a formar parte de las sedes de la Fórmula 3 y de otro tipo de competencias. Actualmente, con un funcionamiento sin interrupciones, participan dos veces al mes siete categorías de automóviles, entre sitores empotenciados, Monomarca 600, Turismo 1600 y DC 4000. Sin embargo, la mantención del autódromo entregado en comodato hace cerca de 20 años al Club de Automovilismo Deportivo de Quilpue no es fácil. Subsiste solo con aportes de privados, un tema que pese al público que asista a cada fecha y los más de 100 pilotos que participan, no posee ningún tipo de apoyo estatal. Existe la necesidad de poder tener estos espacios donde puedan disfrutar tanto de las carreras de auto como los de cuarto de milla, como los tuning y tantas cantidades de variedades de hoy día que se hacen en el automovilismo. Pero no todo es negativo para este autódromo. Hace unas semanas, el destacado piloto nacional, Eliseo Salazar, se reunió con representantes del CAD y del municipio. Básicamente, mejorar la infraestructura, creo que el lugar es ideal, la pista, mejorar por ejemplo la cosa de los pits, el acceso de la gente, y bueno, pero eso queríamos ver el interés de la municipalidad, de la ciudad, existe, así que ahora vamos a ver en qué podemos ayudar eso para el futuro. El municipio es otro actor que permanentemente apoya la gestión del autódromo, especialmente en este nuevo proyecto, que además pretende ampliar la pista en 700 metros, permitiendo la integración de competencias internacionales. Que sea un espacio recreativo tanto para la gente de la ciudad como la región y el país, y por qué no decirlo en marco ciudades, que nosotros hemos estado siempre, que una mirada más para Sudamérica. Entre otros proyectos del recinto está la creación de un cartódromo que permita la generación de nuevos pilotos nacionales y seguir la senda que ha marcado en sus más de 60 años este autódromo, que busca convertirse en el principal circuito del país en las competencias nacionales e internacionales. Cristian Salazar, Panorama 15. Una pausa en Panorama 15 y ya volvemos con la entrevista al presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización. Nos vemos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Para hablar de descentralización, hoy día estamos con Heinrich von Baer, presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización. Es uno de nuestros temas favoritos, así que le agradecemos mucho que esté aquí. Un agrado y felicitaciones por el programa con este grado de compromiso regional. Es una excepción que vale la pena destacar. Hay que empezar a avanzar hacia esa línea, aparentemente, por lo menos que sea un gesto. Queremos partir y tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles, pero existe en el informe que usted nos compartió de Conaré un diagnóstico que a mi parecer es clave, que dice que para que Chile sea desarrollado tiene que ser descentralizado. No vamos a alcanzar la condición de país desarrollado si no descentralizamos de verdad poder político, económico y competencia, según lo demuestran los países que hoy son descentralizados y desarrollados. Es una condición descentralizarse. Absolutamente. Y lo plantea no solamente el CONAREDE, no solamente las universidades regionales, el proyecto país del Colegio de Ingenieros, que son nuestros grandes aliados desde el año pasado, que también tienen una propuesta al 2030, llegan a la misma conclusión, que el Estado de Chile, el modelo de desarrollo de Chile está con síntomas visibles de fatiga y que una de las dimensiones más necesarias para redinamizar, para potenciar el desarrollo, para bien aprovechar las capacidades latentes en regiones, es la descentralización. En particular, y para que se entienda por todo el mundo, ¿en qué sentido se manifiesta este tope que parece tener la centralización para que nosotros realmente nos desarrollemos? ¿De qué forma se manifiesta en lo cotidiano y en lo concreto? Básicamente, descentralización no es un fin, sino que es un medio para alcanzar un mejor fin, que es el desarrollo con igualdad de oportunidades, pero no solamente en Santiago y en las capitales regionales, sino que a lo largo de todo el país, para las actuales y futuras generaciones, sobre todo para los jóvenes más talentosos. Y resulta que los principales espacios para superar la pobreza en menos tiempo, para reducir las desigualdades que todavía nos quedan, y que son muchas, que están asociados a las regiones. Ahí hay mucho espacio latente, subutilizado, muchas veces ignorado, para abrir más y mejores oportunidades de desempleo, de salud, de educación, de conectividad territorial, y por lo tanto, nos estamos dando el lujo como país, con la pretensión de ser país desarrollado, de subutilizar todos esos espacios en las distintas regiones. Y eso significa subutilización de nuestra capacidad de desarrollo, pero también un enojo acumulado de las comunidades que están viviendo en esos territorios por abandono, no durante años, sino que durante décadas, por falta de atención desde el centro de la capital, y por eso nuestra invitación de pensar y construir el desarrollo de Chile desde las regiones. Estuvimos revisando todas las propuestas que había habido efectivamente de los candidatos en ese momento y posteriores presidentes, particularmente Lagos, Bachelet, sobre las distintas necesidades de descentralizar y cómo eso se podía traducir en un efecto. Sin embargo, tal como lo dice su propio informe, eso no se tradujo en nada. ¿Por qué cree usted que existe esta voluntad inicial de prometer, más allá de lo electoral, y esta dificultad de cumplir? Porque toca las puertas del poder. Quienes están en política están en forma legítima en la tarea de aspirar al poder y de perpetuarse y de mantenerse en el poder. Y descentralización, en esencia, para hablarlo en serio, significa traspaso de poder, traspaso de competencias y traspaso de recursos. Y por lo visto es una naturaleza humana que nadie suelta gratuitamente sin estar exigido ni poder, ni recursos, ni competencias. Y las experiencias de los mejores países, de los países más desarrollados y descentralizados, es que el poder tiene que dispersarse, tiene que distribuirse. Como dice un gran cientista político americano, hoy necesitamos líderes que buscan el poder, no para concentrarlo, sino que para dispersarlo y distribuirlo. Tenemos un tema acá bien clave, porque resulta que además coincide con que llevamos este, ya sería el tercer año, como del boom ciudadano, ¿no? Y este tema es un tema grave. Nosotros desde Panorama 15 permanentemente recibimos alegatos de los ciudadanos, de que no es posible que este sea el único espacio regional, bla, bla, bla. Y resulta que hoy día tenemos esta demanda muy clara de parte de la gente, un incumplimiento consecutivo de tres gobiernos en relación a las materias descentralizadoras, y tenemos una próxima elección ahora en octubre. Este tema es un tema tan... ¿Cómo ve usted que se va a desempeñar durante este año? ¿Este tema va a ser el próximo tema de la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Debería hacerlo, si es que la ciudadanía, si es que la sociedad civil, sobre todo las regiones, pero también la de la capital. Hay un dato interesante, ahora, el año pasado se formó un conaré de metropolitano, porque están preocupados por el deterioro de la calidad de vida de la capital, dado que Chile sigue siendo un país tan altamente descentralizado. O sea, está por verse si la ciudadanía, y yo creo que es lo que debiera ocurrir, y en eso estamos trabajando para que ocurra, con fuerzas y alianzas ciudadanas y de la sociedad civil, de redes territoriales de ciudadanos que antes no existían y que están demandando activamente desde distintas regiones de Chile por un avance real de la descentralización. Creemos nosotros que en un Estado de derecho y en democracia, por mucho que tengamos que perfeccionarla, no es admisible que tengamos que tener otra gran movilización masiva y otro gran enojo acumulado como el de Magallanes, como el de Aysén, como el de Calama, de Freirina, Araucanía, donde durante un cierto periodo este tema estaba en la agenda pública, en la agenda de los medios, y después pasó nuevamente al olvido. Eso es una bomba de tiempo. Hay distintas regiones que están cercanas a explotar su respectivo malestar si no hay un encauzamiento anticipado, organizado y direccionado hacia la construcción de un modelo de Estado distinto, que es lo que nosotros proponemos el Estado regional descentralizado. Y por esa razón creemos que en la oportunidad de un año electoral, de elecciones parlamentarias y presidenciales, sí o sí, esto tiene que estar en el centro de la agenda, no solamente de las promesas, sino que de la voluntad de cumplimiento. Y es por esa razón que nosotros, a diferencia de antes, donde esos aprendizajes no estaban suficientemente asumidos, autocríticamente, estamos proponiendo no solamente un conjunto de medidas de descentralización y de fortalecimiento de las capacidades locales y regionales y de participación ciudadana y de la sociedad civil, de control ciudadano sobre el avance de estos procesos, sino que también la instalación de una comisión de Estado amplia, plural y representativa, como acuerdo político principal con todas las candidaturas, para que quien sea que resulte electo existe el compromiso ahora, para que al poco tiempo de asumir un nuevo gobierno, los integrantes de esa comisión traspasen, elaboren, las propuestas más estratégicas y más complejas y más difíciles en proyectos de ley que el futuro gobierno, por lo tanto, sin nuevas demoras y excusas, pueda enviarlas a trámite legislativo, de modo de llegar a Estado de régimen, sobre todo en la elección de autoridades políticas, como son los intendentes, en octubre del 2016 es el plazo para entrar en Estado de régimen de elecciones municipales y elecciones regionales. Dos preguntas en relación a eso. La primera es, una cosa es que realmente se generen las iniciativas y que eso llegue a la Cámara. Sin embargo, en la Cámara los proyectos o se mejoran o empeoran. Hemos tenido los dos casos en la legislación. ¿Cómo podemos garantizar, y por lo tanto, usted cree que eso es suficiente, meter proyectos a la Cámara? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo es posible garantizar, con una política tan inmediatista como es la que estamos viviendo, que este proyecto efectivamente cumpla con la proyección que tiene al 2030, que se mantengan las políticas y que se ejecuten y lleguen efectivamente a la ciudadanía, si en realidad todo el mundo está viviendo como que se fuera a acabar el mundo, el mundo se supone que se ha acabado el 2012? La falta de voluntad política, asociado y potenciado por el inmediatismo, por el electoralismo, por el cortoplacismo, es lo que a Chile nos tiene entrampados. No solamente en materia del no avance de la descentralización, sino que en muchas otras materias también. Por lo tanto, la pregunta es válida. Es ahí el gran problema. Y eso no va a cambiar, mientras no exista más demanda ciudadana, más presión legítima, democrática, desde la sociedad civil de las regiones, para que sea una cuestión de alta rentabilidad política, jugarse por la descentralización y tenga un castigo electoral visible y eficaz y sostenido en el tiempo para quienes se sigan atreviendo a comprometer medidas de descentralización sin luego tener la voluntad o la capacidad de cumplirlas. Pero la segunda razón para contrarrestar el cortoplacismo es generar una propuesta de largo plazo, de lógica y ética más generacional que electoral en torno a la cual de verdad se puedan producir acuerdos. Porque si todos están con la calculadora en mano, como las más de las veces están, mirando en la próxima elección y no en la próxima generación, nunca vamos a ser capaces de construir como sociedad chilena los acuerdos necesarios, trasvesales, dado que requiere el quórum calificado, para construir, para lograr las reformas, las transformaciones que nuestro modelo de desarrollo y nuestro Estado requieren para la transformación de un Chile descentralizado y desarrollado. Nuevamente parece que los ciudadanos son los protagonistas del futuro aquí, los que sean capaces de fiscalizar la labor parlamentaria también. Y por eso nuestra invitación a que la ciudadanía asuma su propio rol. Ya no basta ética y políticamente de descalificar o de acusar, por muy legítimo que esto sea, a quienes no cumplen. También nosotros como ciudadanos y como sociedad civil, como instituciones, tenemos que asumir un rol mucho más activo, más protagónico, más exigente, más organizado y eficaz, para que exista un mejor contrapeso desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, en la exigencia de las transformaciones, pero no solamente las exigencias, también las propuestas. Las propuestas que ahora están plasmadas en este documento muy actualizado y de gran proyección futura, Chile descentralizado y desarrollado, cuyo lanzamiento nacional va a ser ahora el 12 y 13 de junio en el ex Congreso Nacional, como un lugar muy republicano para la construcción, ojalá, esperamos, de estos acuerdos de gran futuro para todo Chile. Avancemos un poco sobre las propuestas. Se habla de la necesidad de crear el presidente regional y de que la elección de ese presidente sea distinta de la forma en que se elige hoy. Así es. Detallémoslo. Qué bueno. En primer lugar, ¿por qué es necesaria? Es necesaria por dos razones, básicamente. Porque la experiencia internacional comprueba que las reformas de descentralización restantes no se desencadena mientras no haya descentralización política. Del poder en el mundo. Del poder político, o de una parte del poder político a lo menos. Las recomendaciones de los organismos internacionales, como es el caso de la OCDE, como es el caso del Banco Mundial, como es el caso de EBIT, para el caso chileno como país tan gravemente descentralizado, también coinciden en que tiene que haber descentralización política. Y por último... Y eso significa, por lo tanto, que el presidente ya no elige al intendente, sino que los ciudadanos eligen un presidente regional. ¿Por qué razón? Porque más allá de la calidad de las personas, porque la figura jurídica, el diseño institucional de intendentes designados y revocados, periódicamente, con mucha frecuencia, del poder central, adolece de cuatro grandes carencias de capacidades que debieran tener los intendentes para poder hacer un buen gobierno regional. ¿Cuáles son estos? No tienen estabilidad. Tienen una estabilidad, hasta el momento, de 1.1 a 2.1 años, nada más según de qué región se trata. Cambia mucho. Porque los designan y los revocan a cada rato, porque los acusan de esto, porque no les gustó aquello. Nadie puede, en su sano juicio, aunque sea Superman, hacer una gestión integradora y articuladora de largo plazo de las capacidades y potencialidades de una región si no tiene estabilidad. No tienen legitimidad ciudadana de origen. No tienen capacidad de negociación de igual a igual con el centro. Y tampoco no tienen, dado que no son electos, la capacidad de generar propuestas programáticas competitivas para ser compartidas con la ciudadanía regional y que la ciudadanía pueda luego pasarlos al pizarrón, han cumplido o no han cumplido. Todas esas condiciones, más los conflictos de lealtad que sufren hoy entre el partido y la sensibilidad del partido que los designa, el senador o diputado que los apadrina, el presidente que los designa o los revoca, la única lealtad que deberá existir es a la ciudadanía y al desarrollo y al futuro de la respectiva región. Eso sin elección directa, no tenemos ninguna estabilidad, ninguna legitimidad ciudadana y ninguna capacidad de construir junto con los actores de la región el futuro de cada cual. Henrik, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho su presencia. Creo que dimos una pincelada bastante profunda sobre el tema. Después del lanzamiento podemos hacer un balance. Seguro, seguro que sí. Encantado, con mucho gusto. Y nuevamente felicitaciones por el programa. Gracias. Hasta aquí llega Panorama 15. Este es el tema ADN de nuestro programa porque también tenemos la vocación de servir a usted y a las necesidades que tienen las regiones tan urgentes hoy día. Si usted es uno de los que opina y que necesita y que tiene ideas, por favor comuníquese con nosotros. Sabremos viabilizar sus opciones. Nos vemos la próxima semana. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. Panorama 15. Gracias.